¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí con el canal Mejor Explicado en Tutoriales de Fútbol Los Titanes El día de hoy les voy a explicar una jugada bastante freestyleera En la cual se van a poder llevar a su rival, a su oponente de una manera majestuosa Así que amigo mío te invito a que te quedes hasta el final del video para que la puedas aprender paso a paso Y por favor, por favor si quieres más tutoriales como estos deja tu poderosísimo like Y por favor también suscríbete a este canal porque es totalmente gratis el día de hoy y activa esa campanita crack Y bueno chicos, sin más por agregar, empecemos con este regate Antes de explicar este tutorial quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda crack Y también recordando que esta jugada va a ser aplicada tanto en fútbol calle o fútbol sala Como primer paso chicos, vamos a levantar el balón de forma coloquial como lo hacemos normalmente El cual es jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás Y rápidamente con la puntita de nuestro pie dominante con la misma que jalamos el balón Lo vamos a hacer un poquito hacia arriba para que este se levante más o menos a la altura de nuestras rodillas Como lo están viendo en pantalla Si para ti esta levantada que te dije anteriormente se te hace bastante fácil Aquí te voy a dar otros ejemplos que puedes aplicar para que así vayamos al segundo paso Una vez el balón en el aire lo atraparemos más o menos entre las rodillas y nuestros gemelos Para que así el balón quede bien sostenido así como lo están viendo en el ejemplo Después de que tengamos el balón bien agarrado con nuestras rodillas Lo siguiente es dejarlo caer hacia el pasto o hacia el piso Y cuando este vaya cayendo daremos un pequeño paso con nuestra pierna no dominante hacia el frente Y después de hacer esto haremos el famosísimo truco Ocus Pocus de Neymar Recuerden cracks que este truco se hará cuando el balón esté cayendo hacia el piso rápidamente Para terminar esta jugada juntaremos todos los pasos anteriores El tip o consejo que te doy es que al momento de hacer esta jugada cracks Primero tengas en consideración aprender remasterizar la jugada de Ocus Pocus de Neymar Si ya tienes la jugada Ocus Pocus super chida Ahora ponte a practicar los pasos anteriores o sea todo el procedimiento Pero hazlo lento cracks Para que así te vayas acostumbrando al movimiento Y cuando ya la quieras sacar en un partido super importante Seas el rey de la cancha ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos míos hasta aquí vamos a terminar este video No olviden poner en práctica esta bellísima jugada freestelera Para que así puedas sorprender a esta chica que tanto te gusta Y ya pueda andar contigo crack Tal vez ustedes se preguntarán por qué estoy aquí entrometiéndome en el video del regate de vecino ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque queremos anunciarles algo bastante emocionante Que seguro les va a volar la cabeza Queremos que ustedes sean parte del canal Porque queremos que nos manden sus videos, sus regates, sus trucos Todo lo que ustedes hagan con un balón de fútbol Un truco de freestyle, un truco de street soccer, regate, sombrero, túnel, tiro libre, chilena Y infinidad de cosas Sí, 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 así es cracks Y para esto cracks necesitamos un hashtag Para que así podamos reaccionar a un video futuro Que vamos a hacer sobre lo que ustedes nos manden El hashtag que queremos que ocupen es titanes trick Así es, hagan su mejor truco de fútbol Y nosotros en un video en YouTube vamos a reaccionar a sus mejores movimientos Y decirle tal vez muy buen truco, más o menos truco Te faltó esto, puedes hacer esto crack para mejorarlo Yo que sé, infinidad de cosas Podemos reaccionar con sus videos Y por qué no que ustedes sean parte del canal Así que amigos, si quieres salir en el canal Pues ya sabes, sube tu video con ese hashtag Y así podemos reaccionar a tu épico movimiento Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy Nosotros somos los titanes Y nos vemos la próxima Chau 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 Gracias.